La Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial de Florida recibió al Jefe de Policía de Florida, Inspector José Chabat. El objetivo del encuentro fue fortalecer los vínculos entre instituciones y la presentación de la nueva directiva para el periodo 2016-2018. En la reunión, se priorizaron los temas de seguridad en Florida, Ciudad e Interior, así como el patrullaje, la respuesta de los efectivos, recorridas policiales y otros temas. En referencia a la instalación de cámaras de seguridad, el Jefe de Policía mencionó que el proyecto está a punto de concretarse. Tal como se anunció oportunamente, 27 cámaras de seguridad serán instaladas en puntos estratégicos de la Ciudad de Florida. La medida, tras un estudio profundo realizado por agentes y representantes del Centro Comercial de Florida, comenzará a instalarse en las próximas semanas. Un centro de monitoreo se establecerá en la Jefatura de Policía y se coordinará con el ya instalado centro operativo que unifica la tarea comunicacional en todo el departamento desde hace varios años.